Me da mucho gusto recibir hoy a Danae y a Gary Gómez, queridos amigos, que bueno, pues, Congreso de Filosofía y prepárense, todavía están a tiempo para inscribirse. Y cuéntanos un poquito, Danae, cuáles son partes de esta convocatoria o cuál es el piso, el techo de este congreso y cuáles serán las distintas temáticas que comprenderá. Bueno, de entrada, buenos días, ya veo que estás ahí muy bien acompañada el día de hoy. Así es que, cuéntanos sobre este congreso. Buen día. Mira, Ricardo, fíjate que van a ser los días 30 y 31 de octubre, va a ser en el Auditorio San Jerónimo, aquí en la 3 Oriente 403, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, van a ser dos días de jornada con tres mesas. Cada día vamos a abordar este año el tema del mito del progreso y sus implicaciones culturales. Entonces, bueno, estas tres mesas van a abordar como eje temático el progreso. Entonces, vamos a tener dentro de las mesas el progreso como tópico en la literatura y las artes, el progreso como herramienta política y de control social y también el progreso en el pensamiento estético y filosófico. ¡Qué maravilla! De pronto ya vi el rostro de Biul Shunhan ahí surgiendo en estos temas, ¿no? Pero, a ver, oye, pero ya están establecidas las mesas, o sea, ya están las ponencias, oye, ya no hay que meter nada, ya nada más hay que asistir, ¿no? Sí, ahora esperamos pues la asistencia, ¿no? Igual el año pasado tuvimos muy buen aforo, fue en ARPA, este año nos pasamos aquí para el centro y sí, ya las mesas, los ponentes ya están, vienen varios ponentes internacionales, tenemos gente que viene de Chile, de Colombia, etcétera, de Costa Rica, me parece también ahí. De Francia también. Entonces, también vamos a tener, como es híbrido, la posibilidad también de tener colaboradores de otros países, entonces va a estar muy bueno. Además, el tema es interesantísimo, ¿no? Abordado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, estos académicos que nos visitan de otros lados, ¿cuáles van a ser un poco sus matices? ¿Cuáles serán sus temas en este congreso? Pues sí, creo que como bien indicas, por ejemplo, algunos tratan cuestiones como pueden ser temáticas que aborda, por ejemplo, Bill Shulhan u otros filósofos contemporáneos, sobre todo en las cuestiones, por ejemplo, con nuestra interacción a veces con redes sociales, con los medios y como estos también de alguna manera pueden en su discurso aparentemente poner esta idea de progreso, pero que tendríamos que hacer también un pensamiento crítico sobre esos temas, ¿no? Claro. Oye, Ana, ¿qué observas especialmente en esta edición del congreso? ¿Hay como alguna narrativa, algunos caminos que tú observas que se den especialmente en este congreso? ¿Alguna perspectiva especial? Sí, sobre todo ahorita, como también tenemos muchos compañeros y compañeras nuevo mexicanos, entonces temáticas, bueno, el progreso contextualizado en México, ¿no? Entonces siento que también eso es muy importante, ¿no? Reflexionar acerca de nuestra actualidad y nuestro contexto inmediato, entonces eso también siento que es un aporte muy chido, ¿no? Este, pensarnos, este, desde... Y que, bueno, pues lo podemos ver a partir del presente, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es algo importante. Sí, entonces es, este, como lo esencial, ¿no? De estos encuentros donde podemos dialogar acerca, bueno, desde diferentes campos, ¿no? Y perspectivas, este, nuestra realidad, ¿no? O bueno, nuestro presente. Y, pues nada, también este encuentro, ¿no? Donde muchas, a veces, compañeros, ¿no? Que no los hemos visto desde años pasados, entonces es un buen, este, pretexto, ¿no? Para dialogar y hacer, este... Y por ahí dicen que lo mejor de los congresos son los afters, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, puede ser que ahí es donde se ven los diálogos. Y de hecho, ¿sabes qué? De hecho, también les invitamos, ¿no? Va a ser el 31 de octubre, en la noche, como a las 8 y media, en Colectivo Records. Ahí vamos a hacer una reunión para seguir con el diálogo y bailar también. Sí, 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 sí. Es importante porque, bueno, pues sí, hay muchos mitotes en torno al progreso, ¿no? Estos grandes discursos que se han creado para soñar mejores futuros. Y, pues, nos dimos cuenta, ¿no? En prácticamente todo el siglo XX que fue una mentira, ¿no? Y, bueno, pues sí, hay que reflexionarlo porque, bueno, todavía sigue vigente ese concepto, ¿no? Sí, sí, quizá ahí también es interesante estos dos, este, límites del espectro, ¿no? Como utopías, distopías, pero al final la realidad que vivimos está como entre las dos. Entonces, también un poco ahí, pues, reflexiones, cuestiones críticas. Creo que bastante solidez teórica para después llevarlo a la práctica, ¿no? Muy bien. Pues ahí está la invitación. ¿Alguna red social por si quieren, este, a alguien comunicarse con ustedes? Sí, nos pueden seguir. En Instagram estamos como CEF Culturales. Y en Facebook estamos como Centro de Estudios Filosóficos Guión Culturales. Muy bien. Sí, bien. Bueno, pues ahí están las referencias para que usted pueda, no sé, pues, hacer alguna pregunta. Pero recuerden que es el 30 y 31 de octubre aquí en San Jerónimo. Pues prácticamente a una cuadra de donde estamos, en donde estaba la Facultad de Psicología. Y, bueno, pues, se ha convertido como en un punto trans e interdisciplinario. Y que, bueno, porque ahí se dan muchos diálogos, muchas discusiones importantes. Así es que, Danae, Gary, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en el Dese Se Trata.